Música Este es dobles para Fernando de la Mora para el jueves 15 de septiembre a las 9 de la noche Es un gran tenor mexicano, para que sepa que es lo que voy a ir, a ver Ya sabes Música Ardes esas flores, de blancas marcosas, ni necesitas frases, ni ganas escribir No hay lo que es el recuerdo, de fotos tan hermosas, cuando te acabas Música 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 Música